¡Feliz encuentro, brujas y brujos! Dejad los sombreros, dejad las escobas porque empieza la que la reina. Bueno, este vídeo no es un vídeo como los otros en los que estoy con vosotros hablando. Salí a pasear hace poco con las tormentas y fui encontrando este tipo de cosas, huesos, flores... Era como si Samain y Beltane se hubieran juntado en un mismo momento. La tierra estaba verde, llena de flores y de lo que toca en este momento del año. Pero también había una oscuridad en las zonas así más de cuevas y bueno, fui recogiendo bastantes cosas y se me ocurrió hacer este atrapasueños que habéis visto y bueno, pues grabaros un poco el proceso y compartirlo con vosotros mientras charlamos. Lo primero que hay que hacer obviamente es coger los palitos y hacer una forma que os guste. Yo elegí el triángulo que me gusta mucho y atar las esquinas. Luego el interior se hace como si fuera un atrapasueños. No tiene mucho misterio, simplemente es colocar el cordón de esta forma y hacer como un nudito. Ahí más o menos creo que se ve. Si no, de todas formas hay muchísimos vídeos que lo explican genial. Yo en esto no soy muy buena explicando. Y igual que este proceso se va haciendo absolutamente todo lo demás. Se tensa hacia adelante. Es muy importante que estén muy tensos. Y se sigue construyendo así dando vueltas hasta llegar al centro donde luego pues anudaremos. Vais a ver que es ir repitiendo el proceso una y otra vez. Y cuando lleguéis al principio el punto de apoyo será el palito pero después será el hilo. Ese hilo que veis que va de un lado a otro negro pues ahí es donde anudaremos el siguiente y se va haciendo esta forma. Consejo, si queréis darle el toque mágico podéis programarlo con una afirmación como tipo mantra y cada vez que hagáis un nodo repetir esa afirmación. Entonces lo vamos cargando. Luego vamos a diseñar como queremos que sea la parte de abajo. Yo en este caso quería incluir algunos huesos que había encontrado como esas vértebras. Y bueno, pues es ir haciendo la combinación como más os guste como más sintáis aquí. Yo os recomiendo que os pongáis música. No tengáis prisa vais a cambiar bastantes veces. Yo cambié y tardé bastante hasta que entendí más o menos cómo quería hacerlo. Y bueno, es como construir una especie de mandala o algo así. Podéis utilizar plantas, plumas, huesos cuentas, minerales todo lo que se os ocurra que podéis anudar de alguna manera pues puede ir incluido en vuestro atrapasueños. Yo al final bueno, empecé con algunas plumas que había recogido pero no eran demasiado iguales no me terminaba de convencer y tiré por por unas plumas sintéticas que vais a ver ahora. Bueno, simplemente jugad con los colores a ver qué sale. Así más o menos es la primera idea que yo tenía aunque luego va a variar otra vez. Y ya simplemente es ir anudando. Yo ahí os enseño que lo anudé con un hilito pero después no me terminaba de convencer cómo quedaba y pegué las plumas con un poquito de cola o de pegamento instantáneo una gotita al hilo y queda bastante bien y agarra muy fuerte. O sea, que podéis hacerlo así si no queréis estar anudando. Después hice el centro igual pegando las plumas justo en el centro del palito de abajo para darle un poquito más de volumen. Mientras os dejo en imágenes pues cómo voy haciendo ese centro os cuento un poco esa experiencia aunque ya os hablé de ella por Instagram. Fue algo realmente totalmente natural y sencillo nada del otro mundo pero me hizo pensar mucho en cómo a veces nos centramos en esos ciclos externos pues como ahora la llegada del solsticio de verano y nos olvidamos un poco de lo que hay debajo y que hay como ciclos más pequeños como ocurre pues con el ciclo solar y el ciclo lunar que van a ritmos diferentes y a nosotros es igual. Tenemos nuestros ciclos más grandes y nuestros miniciclos o ciclos más pequeños y a veces pretender de encajar en ese gran ciclo como puede ser la rueda del año no siempre nos sentimos cómodos ahí o no siempre estamos en ese momento en cuanto a ciclos internos y este paseo por la naturaleza pues me enseñó que en la naturaleza no solo está ese gran ciclo y que a veces se nos olvidan los pequeños como podían ser pues las zonas de huesos que encontré que representaban la muerte y como todo aquello que sigue decayendo de alguna manera que pertenece todavía a la sombra alimenta y nutre a la vez el gran ciclo por lo tanto el hecho de que no estemos participando o tan en sintonía con ese gran ciclo en este caso hablamos de la rueda del año no quiere decir que no estemos participando de ella entonces lo importante al final es seguir la intuición y ver en qué momento nos encontramos dejadme en comentarios qué opináis sobre esto no sé si lo he expresado bien pero me pareció interesante reflexionar un poco sobre ello aquí volviendo a la trapasoños lo que estoy haciendo es ponerle a las plumas unas cuentitas en la parte de arriba para que queden un poquito más resultonas y además fije mejor el hilo a la pluma ahora voy a empezar a unir estos huesillos me vienen muy bien porque justo tienen un hueco dentro entonces simplemente es ir pasando el hilo y añadiendo alguna cuenta si os encontráis alguno de estos hay veces que tienen piedritas dentro o arena entonces simplemente hay que empujar un poco lo que quede dentro para que se vea el conducto limpio y ya simplemente pues nada es ir haciendo esto suena a hueso claro y me pareció que representaba muy bien esta idea que os contaba de la combinación de varios ciclos de muerte y de renacimiento y de que la vida y la muerte coexisten a la vez al final la sombra y la luz y bueno todos esos procesos de los que hablábamos la verdad es que últimamente siento que estoy como redirigiendo un poco mi práctica en cierto modo y mi forma de quizá de expresarme no sé si más adelante se empezará a notar en el contenido que os subo pero bueno me apetecía reflexionar me apetecía compartiros estas ideas en un vídeo un poco más relajado y ya de paso bueno pues enseñaros a hacer este este tipo de atrapasueños o bueno si no sé cómo se llaman no sé si tienen otro nombre que siempre son bonitos que son una forma de trabajar la magia no sólo por la parte de la magia de nudo sino por el utilizar elementos naturales por los colores por la intención que se le puede dar así que no sé qué se os ocurre a vosotros que podréis hacer de ritual con este tipo de elementos dejádmelo también en comentarios cuando tengáis todos los adornos que queréis poner lo que vamos a hacer es colocar más o menos como queremos que quede la composición e ir anudando por atrás esto sí lo anudo no lo pego claro porque es mucho más fácil y bueno simplemente es ir echándole paciencia porque tenéis que ir midiendo bien una de las cosas que yo he visto es que quedan o al menos a mí me gusta mucho cómo queda es que sea como en un triángulo invertido imaginaros cómo está el triángulo de los palitos que veis ahora pues hacia abajo igual capeado en triángulo los extremos serán un poquito más cortos y el centro será más largo entonces bueno le da como más caída y queda bonito aunque aquí pues eso sed creativos a ver cómo podéis poner las formas cómo desaturado lo queréis también podríais añadir por ejemplo lazos o cintas que quedan muy bien y en el centro me parecía que quedaba un poco sosillo porque no le puse cuentas ni nada así que tenía este huesillo y como estuve añadiendo abajo pues me pareció que podía quedar bien elegí un hilo obviamente de color clarito para que no se notara mucho le di un par de vueltas y le hice un nudito ya con él fijo pues simplemente es pasar los hilos hacia atrás y hacer un nudito en la parte de atrás así se queda fijo sí que os recomiendo que lo apretéis bastante para que no quede delgado porque si no en este caso por ejemplo como es grande pues se vence hacia adelante y queda un poco feo entonces simplemente apretad bien hacer unos cuantos nuditos y ya lo tenéis ya solo faltaría añadir en la parte de arriba algunos detalles para esos palitos que bueno queda así y si queréis pues consagrarlo o darle ese toque mágico si es que lo vais a utilizar para algo ritual y bueno este es el resultado la verdad es que quedé contenta con él supongo que además fue una experiencia muy bonito hacerlo muy relajante y bueno seguro que os iré subiendo más diseños porque es algo que me encanta hacerlo si os animáis pues compartidlo por redes y nos leímos en comentarios sobre bueno estas reflexiones y este vídeo más cortito pero bueno que espero que os haya gustado me despidas hasta el próximo vídeo y hasta entonces que felices nos encontremos que felices nos despidamos y que felices nos volvamos a encontrar un saludo